Esta es la última imagen de la aeronave captada por un grupo de parapentistas minutos antes de colisionar. Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Málaga en las horas de la tarde. Murió el padre del joven que ya había fallecido también en el trágico accidente registrado la madrugada del 24 de diciembre. Los dos serán sepultados hoy en horas de la tarde. Detalles de esta información en Min. Un automóvil completamente incinerado es el resultado de una explosión que se registró en Cúcuta a tempranas horas de la mañana. Las autoridades investigan cuáles serían los móviles reales de la situación en minutos. Ampliamos la información aquí en Oriente Noticias. Ya nos vemos. 17 conductores fueron sancionados y sus vehículos inmovilizados por transitar en el estado de alicoramiento durante el 24 y 25 de diciembre. Varias personas quemadas con pólvora, al igual que una persona que falleció por un impacto de arma de fuego y lesionados en accidente de tránsito, es el reporte que entrega la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares del balance del 24 de diciembre en la provincia de Ocaña. Los detalles de la información en segundos en Oriente Noticias. En Pamplona se registraron más de 40 riñas por intolerancia y alto consumo de bebidas embragantes. Asimismo, hay el reporte de un menor de edad levemente quemado con pólvora. Más adelante, detalles de esta información. Hoy inicia la suspensión de la restricción de pico y placa en Bucaramanga. El balance está en el momento a continuación. Con una gran expectativa, los habitantes del sector El Salado en la ciudad de Cúcuta esperan la entrega de la vía Panamericana totalmente recuperada. En instantes, más detalles de esta información en Oriente Noticias. Y en los deportes, el ciclista santandereano José Serpa analizó en Oriente Noticias su temporada 2014 y la presencia en las grandes carreras de Europa. El norte santandereano John Aguirre fue reconocido como uno de los mejores jueces de la gimnasia artística a nivel nacional. La Ruta de la Econavidad sigue esperando a la comunidad para hacer los recorridos de los alumbrados. Detalles en cultura y entretenimiento.